hoy voy a preparar unas costillas con salsa barbecue y quedaron buenísimas dios mío que vaina plena a cocinar vamos poniendo en una olla dos litros de agua y a esa huita le vamos poniendo full sabor con un tallo de apio también vamos agregando una cabeza de ajo tallos de cilantro y una ramita de tomillo y sal aquí tenemos nuestras costillas con el corte san luis y las vamos a cocinar en abundante agua esto para que las costillas nos queden pero bien blandita y con muchísimo sabor vamos a prepararlas en la airfryer y la vamos a ir preparando la vamos a ir precalentando 160 grados por 10 minutos aquí tenemos nuestras costillas y de seguido se van directo para el airfryer mira cómo quedaron de doraditas bien pero bien bonita le vamos retirando la membrana y tú lo puedes hacer al comienzo al finalizar así como lo hice yo vamos preparando una salsa barbecue vamos agregando salsa de soya también salsa quetsu vamos agregando aquí el zumo decoroso porque yo la voy a preparar una barbecue decoroso puedes poner el zumo que tú quieras agregamos media taza del jugo de la cocción de la costilla y también para equilibrar todos los sabores vamos agregando dos cucharadas de azúcar y solamente queda terminar de sazonar esto con pimienta recién molida y dejar que esta salsita vaya cogiendo muchísimo sabor y ya que tengo tu atención cuéntame de dónde ven mi receta para saludarte en el próximo vídeo el saludo de hoy es para luis muñoz que me ve desde barranca bermeja y elisabeth polo que me ve desde mi bella ciudad cartagena ya solamente queda ir mezclando nuestra salsita para que ella quede bien homogénea y las costillitas van a volver a la fiesta y se van a pegar un baño porque ellas van a quedar pero bien pero bien ensalzadas cuando ya estén totalmente cubiertas con esta salsa que quedó buenísima las vamos a poner nuevamente en la airfryer para que toda la salsa se penetre y nos quede una costrica pero bien doradita bien sabrosa y cuéntame allá abajo en los comentarios con que acompañaría estas costillitas y cuéntame si también quieres que te comparta mi receta de papas criollas en airfryer solamente las vamos a poner a dorar por aproximadamente cinco minutos más porque ya ya están súper tiernas y mira qué belleza de costillas señores solamente queda servir y comenzar a decorar esta preciosura con un toquecito de ajonjolí blanco y perejil finamente picado y si te ha gustado esta receta no olvides apoyarme compartiendo este vídeo comentando recuerda que eso es gratis y ya tú te la sabes y y y y Gracias por ver el video.